¡Sales a la calle y no quieres ni pensar en todas las cosas que te puedes encontrar! Polución, discusión, caos en las pertes, no es nada fácil, 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 fácil... Llegas al trabajo ya cansado de pelear, con los que te agreden cuando intentas avanzar... Ya no quieres ser espiado de esta sociedad... ¡No es nada fácil, fácil! ¡No es nada fácil, fácil! ¡No es nada fácil, fácil! ¡No es nada fácil, fácil ir! ¡No es nada fácil, fácil! ¡Gracias! 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 Genial, brillarán porque serán libres Pero no es fácil, fácil Pero no es fácil, fácil No hay tanto fácil, fácil Pero no es fácil, fácil No, 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 no No, 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 no No, 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 no